Aloha chavales que tal estáis, soy Emilio y vamos a divertirnos un rato pues con Guardian Tales, estamos aquí un día más, vamos a recibir el premio y vamos a darle a no mostrar más hoy, tenemos 299 de café de esto y vamos a recoger esto mira ni sabía que es esto conseguimos aquí más estas mierdecillas, fíjate, ole que bien vale, no sé realmente para qué sirve eso, no, esto no es lo que yo quería libro, tenemos aquí ítems, confirmamos, tenemos muchísimas cosas tenemos aquí de todo ya, tenemos aquí ya de todo pero vamos a continuar nosotros por nuestra cuenta la aventura vale, porque esto ya lo hemos hecho, así que ahora nos toca, no, aquí no es, nos toca, nos toca pasar al siguiente mundo, iniciar, no, aquí no quiero joder, ¿de dónde se cambiaba? si lo hice ayer, para cambiar de mundo, grieta, historia, perdón, historia ¿dónde estás? ¿dónde estás? Capítulos, vale, aquí ya está, disculpad, vamos a pasar al aquí y abrir, vamos a pasar al mundo 2, disculpad este minutito de tonto punto de invasión, mira, aquí hay que conseguir tornillitos y porque hemos ido para atrás hemos conseguido 2 ufff, unas minas, ayuda, no puedo subir por ahí mira el bicharraco ese de ahí, vamos a seguir nosotros hacia adelante, invasores vamos a matarles aquí rapidito y vamos a ayudar a esta dulce señorita no quiere hablar conmigo, así que vamos a continuar vale, aquí tendré que pulsar esto esto pesa demasiado para levantarlo vale y ahora yo puedo pasar por aquí vale, genial pero esto está para explotarlo, ¿no? está sin más no entiendo nada pero bueno el botón verde este tiene que servir para algo ah, para volver al punto inicial vale, vale, vale aparece podemos lograrlo hermanito y sale corriendo salí del camino hace porros voy a ayudar a esos niños ¿quién te crees que eres? apartaos si la campeona toma por chula vamos a ver segador arma cruel de los invasores wow, 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 wow wow, wow, wow wow pero esto le puedo vencer o... ¿qué pasa? vaya pedazo de vida que me ha quitado, eh y esto una nave espectacular que nos ayuda no puedo hacer nada no puedo hacer nada se va la ciencia teatán es la mejor uy, ah y se se explotará no, 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 no bueno, pues no la vemos explotar pero por ahí se fue vale, pero yo aún así necesito seguir empujándote, amigo vale, vamos a... mmm... tengo que ver cómo se pulsa esto vale, por ahí no puedo ir necesito conseguir eso ah, vale si lo corto no me cago en su madre si corto aquel de allí vamos a ver qué pasa si corto aquel de allí tengo un PS de vida ah, si me gusta vale, sabía yo que cortando iba a lograr algo no tenía del todo claro el qué eso parece como ah, quizás necesites un tal, fíjate tú necesito algo que me dé vida no sé cómo lo veis a ver, vamos a... a romper esto se abre este caminito de aquí abrimos ya este caminito por aquí no puedo pasar a ver prohibida la descarga de residuos industriales no es el caso eh, voy a morir aquí por primera vez en el juego voy a morir game over eh, punto inicial revivir bueno, hombre tengo gemitas de sobra mira, esta nos da otra misióncita misión paralela vamos a aceptársela claramente para enterarnos bien ayuda gracias por la ayuda caballero he encontrado a nuestra hija astraliada ven a visitarnos a nuestra casa vale pensé que me iba a dar algo vamos a ver por aquí a dónde nos lleva mira, a dónde estaba el punto de curación ahora hablamos con esa chica mira, otra tuerquecita de estas ah, Milu jeje, adivinas a qué me he encontrado ah, mira me las regalas pues oye necesito vale y ahora cómo bajo de aquí por aquí tengo que pulsar ese botón para que me deje saltar hasta ahí joder, macho orirme, tío orirme de la pantalla seré burro con cuidadín ahí saltamos vale no báculo a ver por aquí dos tuerquecitas que antes no había visto esta es la casa de de estos a ver qué hay por aquí tuerquecitas vale escudo fundido nos quedaremos en el imperio dándome ahí hecho un momento qué está pasando aquí invasores padre nos ha ayudado con los invasores debería saber cómo vale a ver a dónde salimos por aquí no me lo puedo creer mi propio padre doloroso con hacer su traición estoy en deuda contigo caballero cuando te lo compensaré algún día vale aquí está esto tengo que saltar aquí para coger el cubito ¿y este qué? parece que nada más vale por aquí nos queda yo creo que me ha quedado algo por no se está atacando realmente mierda ya ha gastado la super la super ahí está vamos a romper con todo que aquí tiene que haber algo más pues no no hay nada más tío estamos a punto de llegar al final yo creo que hay algo que me ha quedado ahí por investigar de los caminitos por aquí me ha quedado por investigar por aquí un mapa dice hay grabatos vale una misión secundaria perfecto perfecto vale y del mapa por ahora lo veo todo bastante completo yo creo que he hecho todo hemos conseguido ahí eso aquí sí que es cierto que aquí me falta vale vamos a mover esto para aquí y para abajo para abrir esa chisme de la derecha genial sabía yo que me faltaba algo porque parecía todo muy sospechoso así sí así sí me quedo más tranquilo seguimos por arriba de todo a la derecha pero hemos terminado hemos terminado y me quedan me han quedado tornillos tío no me no me gusta esto vale vale me han quedado ahí tornillos me han quedado cubos pero bueno ya lo haré por mi cuenta vamos a hacer esta misión secundaria antes de seguir la siguiente fase del mundo ha venido ta 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 pequeña por favor entretende en tu casa a ver esto parece una casa laberíntica por aquí no puedo esto entiendo que no tengo que conseguir más que los cofres así que ta 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 sin problemas todo despejado vamos a hacer todo lo de la parte izquierda vale desbloqueamos eso bien pues vayamos a ver que el cofrecito restablece el bloque vale claro pero es que esto ahí tendré que meter todas las estas para aquí y yo pulsar el último botón entiendo ahí está y yo pulsar el último botón ahí está este lugar prohibido da la vuelta da la vuelta venga no me has oído pues no no te he oído vale esos fósiles están rotos guay tiene pinta de estar listo para comer ¿cómo? señor ¿qué estás haciendo aquí? ya habéis visto demasiado no me da opción anciano amable se va a convertir en una llave vale muchísimas gracias bueno primero vamos a abrir esto martillo vigorizante vale a ver a ver a ver tenemos que abrir este de aquí porque si no lo liamos y no podemos abrirlo de arriba gracias y por último nos tienen que regalar algo estos no encima vale vamos a ir para arriba antes de terminar la fase parece que he cogido la dirección del final que es lo más habitual espera por aquí veis si hay un fallo porque está ahí el señor pero si puedo terminar también ahí la fase que movida más rara ¿no? porque romper esto significa normalmente terminar la fase en construcción cuidado 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 con los inflamables tendremos que quemar eso esto nos lleva a donde antes ah no este no es el viejo pensé que este es el viejo vale tenemos que quemar las las estas de ahí para que nos deje pasar y coger el cofre creo que voy a terminar la fase abajo por ver si hay un rollo alternativo o algo por el estilo un anillito que nos llevamos anillo de perlas en vez de terminar en vez de terminar aquí la fase que eso sería lo sencillo vamos a terminar la abajo perdón abajo que es lo importante a ver si nos lleva a otro lado a una última misión parece que están ubicados como en el mismo sitio pero en niveles diferentes vale misión completada ponemos ahí el estandarte de hecho perfecto completado nos llevamos eso y vamos a hacer esto último antes de dejar esto suele ser un seguir y ya está hay que luchar por luchar y ya está es seguir el camino matar y poco más escudo fundido nivel 5 entiendo que nos dan tantos objetos porque al final terminas usándolos para mejorar ¿no? tiene toda la pinta maestro de verdad que no hay otra manera que no hacerme más fuerte para tirar las habilidades en cadena mira lo mejor va a ser destruir esto y hablar con este ¿sabes que son las habilidades en cadena? tengo que enseñarle habilidades en cadena a mi estudiante ¿me ayudarás? parece que no está listo para tengo que hacerlo del despertar todavía no me he metido ¿gain over otra vez? vale dos veces en este capítulo vamos a subir de nivel están ya en nivel 26 algunos y mi perrito está en nivel 24 tío ya en nivel 25 subí traté de subir todos mi perrito ha caído no mierda me acompaña a la tumba que grande no me ha dado nada de vida tío bueno parece que aquí termina pero no me ha dado nada de vida ¿qué tendré que hacer para restaurar su vida? vale mundo 2 2 vale no voy a iniciar esto vamos a ver la experiencia vale es que voy a tratar de subir más mi personaje como al 30 vale y ya está el 29 se queda completamos pues ya está tendré que hacer esto de aquí de la grieta la torre y demás para las habilidades que me decía el chico vamos a recibir todos los premios nos llevamos 10 más de energía recibimos todos los premios y perfecto chicos muchísimas gracias por estar aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis